Este mes de septiembre es el mes del Puerto Verde, una iniciativa por parte del Puerto de San Diego por mantener nuestras aguas y nuestros parques limpios. A este trabajo se le han unido otras organizaciones como les Oceans Connectors. Ellos están realizando trabajos importantes y programas para enseñar a los niños a conectarse con el medio ambiente. Además, platicamos con Frances Kini, ella es la encargada de este programa y nos habló al respecto y también sobre esta alianza con el Puerto de San Diego. Ocean Connectors trabaja para conectar y unir a la juventud, a la naturaleza y al medio ambiente. Enfocamos en especies marinas migratorias y usamos estas especies como ejemplos de cómo tenemos que trabajar en todo el mundo para proteger a la naturaleza. Tenemos tres objetivos. Enfocamos en educar, unir y conectar a la juventud y estamos tratando de dar experiencias personales para que los alumnos puedan entender cómo proteger y cuidar a los animales increíbles que tenemos aquí en San Diego. El Puerto de San Diego es nuestro primero socio aquí en San Diego. Ellos provienen fondos que son muy necesarios para que podamos tener programas en las escuelas de National City. Para los niños, enfocamos en cosas pequeñas que ellos pueden hacer para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, tratamos de enseñarles que no deben usar plásticos y también queremos que ellos planten plantas nativas. Y toda la información está en nuestra página www.oceanconnectors.org. Bueno, ya lo ve, hay muchas formas de ayudar a nuestro Puerto de San Diego. Visite la página de portofsandiego.org y entérese en la manera en la que usted puede aportar en este mes del Puerto Verde. Yo soy Felipe de María. Hasta la próxima.